Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno chicos, ahora sí no había subido videos, así que es un gran saludo por volverlos a ver. Tengo una explicación del por qué no había subido videos, y es porque ya estoy empezando a trabajar a ver si bien ya estoy siendo una chica adulta, y la verdad tengo muchas, bueno, se me complica mucho por el tiempo. Entonces, la verdad también a ustedes les quiero pedir que me ayuden con ideas, porque también estoy pensando en muchas cosas ahorita, y ya tampoco se me ocurre de qué video hacer. Entonces, también ustedes aquí en los comentarios ponganme de qué les gustaría que hiciera video, que tenga que ver con animales, con el canal y con todo, así que espero sus comentarios. Y bueno, ahora sí les voy a platicar lo que vamos a hacer en este video. Este video va a tratar de Kuzma, lo que vamos a hacer es pasarlo al, bueno, si recuerdan, aquí estaba el acuario marino, entonces lo vamos a pasar aquí al Kuzma del acuario, porque la verdad está creciendo demasiado rápido, entonces ahorita ya tiene un tamaño bastante considerable, entonces ya no suele cambiarlo. Y no sé si recuerden que también hicimos un terrario para Kuzma, pero yo creo que ese terrario lo vamos a terminar después, ya también les estaré mostrando los videos, y ahí yo siento que estaría mejor otro habitante, así que esperen esos videos, pero ahorita lo que vamos a hacer es limpiar todo el acuario, vamos a ver, como pueden ver, ya drenamos el agua, vamos a sacar la arena y las piedras, y lo vamos a limpiar súper bien para que los hagamos en el tránsito. ¿Y Cheto los quiere saludar? Hace mucho no los veía. ¿Y sí? ¿Vamos? Le digo, para llamar a mi madre, que te me desparo. Le digo, para llamar a mi madre, que te me desparo. Le digo, para llamar a mi madre, que te me desparo. Le digo, para llamar a mi madre, que te me desparo. Le digo, para llamar a mi madre, que te me desparo. ¿Vale? Le digo, por llamar a mi madre, que te me desparo. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, como pueden ver ya terminé de quitar las piedras y la arena, ahora lo que vamos a hacer es limpiar bien los vidrios lo mejor que se pueda, pero yo creo que va a haber una segunda parte de esto porque la verdad ya me cansé muchísimo y les prometo que en la otra parte Kuzma ya va a estar aquí bien 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno chicos, así es como quedó ya la pecera Lo que nos falta es, bueno, limpiarle más Porque la verdad sí quedó medio batido Lo que pasa es que aquí todavía hay un poquito de agua Entonces vamos a esperar a que se evapore Para poder limpiar súper bien Entonces así es como quedó Y aquí es donde va a estar Guzma Yo quiero que se imaginen que padre se va a ver aquí Aquí ya vamos a tener su agüita Su tinita y todo Y queremos poner unos troncos Que estén colgados para que se pueda subir Y que tenga sus Sus foquitos aquí arriba Y que ahí pueda tomar su bebé Y el calor y todo Entonces yo quiero que se imaginen La verdad va a quedar súper bien Yo siento que aquí va a lucir mucho Guzma Entonces esperen los otros videos Yo creo que lo voy a estar subiendo igual esta semana Espero más tardarme tanto Y bueno, no olviden dejarme en los comentarios Las sugerencias de videos que quieren que hagan Y no olviden suscribirse, darle like y compartirlo Y nos estaremos viendo en el próximo video